Había una fiesta en Cornelio Saavedra y Pasaje del Rosario, acá en Barrio Malvichino, en el cual había música muy fuerte, un montón de chicos y chicas, era toda la madrugada idas y venidas al domicilio ese de cualquier cantidad de pibes, jóvenes. Después, ya con el correr de la madrugada hubo incidentes, hubo corridas, por calle Mateo Bosch hubo problemas, despertaron a todos los vecinos, el griterío, las peleas, un pibe le pegó a dos chicas, después le pegó a otro pibe más y bueno, no se pudo dormir en toda la noche con el quilombo y después bueno, con todos los incidentes que hubo, no quedó ahí, eso fue a las 5 de la mañana, y no quedó ahí, hasta las 7 de la mañana era una ida, venida de vehículos y pibes por todo el barrio. Eso bueno, quedó registrado a las cámaras del barrio. Llamó durante la madrugada a la comisaría, al 9-11, el cual no daba, ya no ingresa la llamada, no sé por qué, la comisaría no atendía y bueno, se terminó llamando a las 5 de la mañana cuando fueron los problemas a la base del comando, que era el otro número que teníamos, y bueno, pero no se acercó nadie acá al barrio, va por lo que se vio en las cámaras y no se vio ni una baliza, nada, así que no acudió nadie al barrio a ver el problema este.